Sabes que soy un poco loco y por tu amor un otro poco Y haces ponerme celoso Tu dices que es un buen amigo pero el no siente lo mismo En su mirada lo adivino Escúchame no digas nada no malentiendas a mi alma Amigo si puedes tener Si me enojé y grité contigo ahora tranquilo te lo digo Bien sabes que esto es Porque te quiero Entiéndeme te quiero Con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Porque te quiero Entiéndeme te quiero Con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Amor Música 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 Escúchame no digas nada No malentiendas a mi alma Amigo si puedes tener Amigo si puedes tener Música Si me enojé y grité contigo Ahora tranquilo te lo digo Bien sabes que esto es Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Entiéndeme te quiero Soy cielo, soy infierno Soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Porque te quiero Entiéndeme te quiero Con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno Música ¡Gracias! Ciencias Música Música